Y la menor que resultó herida por causa de un artefacto explosivo que detonó en el parque principal del municipio de Saravena fue trasladada a un hospital de la capital del país. Allí los galenos tratan de salvaguardarle una de sus extremidades inferiores que resultó afectada. Luego de varios días, las autoridades del departamento de Arauca entregaron detalles del atentado terrorista en el municipio de Saravena donde una menor de edad resultó herida por las esquirlas de un artefacto explosivo que detonó en el parque principal. Bueno, es importante decir que fue el 8 de enero en el parque de Saravena donde una persona pasó, colocó en una silla, se sentó en una silla, colocó una bolsa ella se paró, caminó y causó la explosión en el parque causando lesiones a una niña que iba pasando en ese momento. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez dijo que la menor de edad pasó por el lugar donde detonó el paquete bomba. Sí señor, es importante mencionar que la niña iba pasando porque la persona que colocó el paquete, que ya estamos trabajando, precisamente estamos trabajando con Fiscalía General de Nación para identificar a estas personas, iba pasando. Es importante mencionar que rechazamos el acto terrorista contra la comunidad araucana y contra estos niños, nuestros niños de aquí de Araucano, los rechazamos totalmente. Según el alto oficial, la joven fue trasladada a un hospital de la ciudad de Bogotá donde los galenos le prestan la atención médica para que no vaya a sufrir la imputación de unos de sus pies. Bueno, es importante mencionar que la niña el día lunes fue trasladada a Bogotá a una clínica, está estable, están haciendo, pues ya es un concepto mádico, pero lo que se investigó ella ahorita está en valoración. El objeto es que ella no vaya a perder ninguna parte de su cuerpo por esta acción terrorista. Hasta el momento se desconoce que el grupo de margen de la ley dejó abandonado un paquete bomba en pleno parque principal del municipio de Saravena. En este momento estamos con Fiscalía General de Nación investigando, está el ELN y están los Gador 28. Son dos nuevas líneas que nos están afectando acá en Arauca. Estamos combatiendo y estamos de frente acá en Arauca, combatiendo a estos delincuentes. En el municipio de Saravena delinquen las disidencias de la FARC y también el Ejército de Liberación Nacional ELN. ¡Gracias!